No me pidas perdón que la línea es cercana entre tú y el deseo El deseo de arrancar tu blusa en segundos y besar tu cuerpo No me pidas perdón porque son vulnerables todos tus encantos Porque aún te sigo amando No me pidas volver a caer en el fuego de las apariencias Si no nos vamos a pasar, no me pidas perdón que la línea es cercana entre tú y el deseo ¡Eso! No me pidas perdón porque son vulnerables todos tus encantos No me pidas perdón que la línea es cercana entre tú y el deseo El deseo de arrancar tu blusa en segundos y besar tu cuerpo No me pidas perdón porque son vulnerables todos tus encantos No me pidas perdón porque son vulnerables todos tus encantos No me pidas volver a caer en el fuego de las apariencias No me pidas perdón porque son vulnerables todos tus encantos No me pidas perdón porque son vulnerables todos tus encantos No me pidas perdón porque son vulnerables todos tus encantos No me pidas perdón porque son vulnerables todos tus encantos No me pidas perdón porque son vulnerables todos tus encantos No me pidas perdón porque son vulnerables todos tus encantos No me pidas perdón porque son vulnerables todos tus encantos No me pidas perdón porque son vulnerables todos tus encantos No me pidas perdón porque son vulnerables todos tus encantos No me pidas perdón porque son vulnerables todos tus encantos No me pidas perdón porque son vulnerables todos tus encantos No me pidas perdón porque son vulnerables todos tus encantos No me pidas perdón porque son vulnerables todos tus encantos No me pidas perdón porque son vulnerables todos tus encantos No me pidas perdón porque son vulnerables todos tus encantos No me pidas perdón porque son vulnerables todos tus encantos Que la distancia siempre será Que el reino no es secreto Y quien me va a quitar Que el reino no quita mi corazón Que el reino no quita mi corazón Que la distancia siempre será Que el reino no quita mi corazón 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 Los rasgos adormecen, aunque me dejo a las dos. Como en el sol, como en el sol, que al cabo.